¡Vamos con Axie! ¡Demite a la participante! ¡Venado! ¡Venis! ¡Vamos para la colina! ¡Ven de monita! ¡Ven de gran gol! ¡Ven de canadense! ¡A la regola! ¡Ven de la tierra! ¡Aaaaaaa! ¡Cero a cero en este comienzo del partido! Último partido. Cuarto contra quinto año. Golden Cruz contra los Lees. El dos niños detiene el Golden Cruz de la pelota. Busca a su compañero desiertado. Ahí tiene la próxima. ¡Pase de este! ¡Bravo! ¡Vale a la Mobile! ¡Bravo! que buena pared esta para el equipo del Golden Group haciendo un trabajo en grupo para poder ganar este último partido aunque los lince lo evita tiene la pelota los lince los lince tienen la pelota hasta ahora la ocasión más peligrosa la tuvo el equipo del Golden Group los lince tienen la pelota la pelota la defensa ahí ataca Golden Group los lince tienen la pelota la pelota se le va por la parte derecha del campo la pelota apaga Golden Group saque de manos se le evita el tercero el momento el programa de televisión Maricarmen González y la otra profesora Ana Ocanto pero no lo anima la profesora Ana Ocanto Golden Group tiene chance de equipar la verdad no lo anima el primer gol para Golden Group perdón donde está la barra de Golden Group y donde está la barra de los lince que está en este momento tenemos lince para el final de mi busca a su compañero más demarcado, pero no fue así, la defensa del equipo de Golden Group está muy atenta, dispara al arco, desviado, desviado, la defensa del equipo de Golden Group, ¿cómo se llama este muchacho de la defensa? No aprecio el apellido de este muchacho, ahí ataca el equipo, de los linces, la pelota la tiene Golden Group, en la defensa, mueve la pelota con el portero, por fin, tiene intervención del portero, saca el portero, para el equipo de Golden Group, tiene la pelota de Golden Group, ahí la recuperan los linces, los linces, con la pelota, ahí está el mejor, que tiene la defensa, que no es la física, que la defensa, está allí, para evitarlo, es el otro, principal, falta, falta para los linces. Ah, por fuera, quedó el intento para el número 13, tiene el apellido, el nombre del número 13, este que acaba de ser la chilena, Iván Martínez, y es el gran medio chileno, pero que sigue con el gol. La mancuota está... Ay, cuidado, hay una falta peligrosa, falta peligrosa, contra el número 18, Romero, tiro libre para los linces, buscan el empate, ¿quién va a cobrar esta pelota? ¿Será que no está bien quiso a la chilena? El definido Martínez, va a cobrar hoy. ¿Y Iván Martínez frente a la pelota? ¡Adiós! ¡Adiós, aquí está! ¡Adiós, aquí está el mejor de los linces! ¡Adiós, aquí está el mejor de los linces! ¡Viva el mejor de la pelota, que se han picado! ¡Felicidades! 2 a 0 2 a 0 ¿Qué dice el árbitro? Feliz honor Hay un penal Penal, penal El equipo de Montecruz Tiene la ocasión El penal de la entrada El número 10 Va A ver El presidente El equipo de Montecruz El equipo de Montecruz La la la... La la la... La la la... La la la...